Qué raro, que no tenga timbres ni remitente. Mi decisión está tomada. No engañes a tu corazón, por favor. Por qué no puedes explicarme, por qué dejaste de amarme. O acaso todo siempre fue una mentira. Porque yo, si bien me equivocaba, tenía la certeza que mi sitio era a tu lado. No, hasta hoy así cumplí, pero a ti se te olvidó. Que prometiste, que nunca me dejarías. Que sin mí no había razón para seguir viviendo. No, se te olvidó, te prometiste, amarme hasta el fin del tiempo. En las buenas y en las malas, me darías tu calor. Se te olvidó que me robaste el corazón. Dices que no hay marcha atrás, que incompatible a mí siempre serás. Y que no tenemos en común ninguna meta. Si es así que quede claro, que todo esto se habría evitado. Si tú me hubieras olvidado, con una meta. Porque yo, si bien me equivocaba, tenía la certeza que mi sitio era a tu lado. No, ya lo ves que sí cumplí, pero a ti se te olvidó. No, te prometiste, que nunca me dejarías. Que sin mí no había razón para seguir viviendo. No, te olvidó, te prometiste. Amarme hasta el fin del tiempo, amarme hasta el fin del tiempo. En las buenas y en las malas, me darías tu calor. Se te olvidó que me robaste el corazón que prometiste. Que nunca me dejarías. Que nunca me dejarías. Que nunca me dejarías. Se te olvidó que prometiste. Que nunca me dejarías. Que sin mí no había razón para seguir viviendo. No, 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 no. Yo te olvidó que prometiste. Amarme hasta el fin del tiempo. En las buenas y en las malas, me darías tu calor. Se te olvidó que me robaste el corazón que prometiste. Esos besos con sabor a chocolate Qué bueno que no te empalaguen Porque nunca voy a dejar de darte Ya dije